Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Familiares de Juan Pablo Díaz Salas, un paciente diagnosticado con cáncer de colon y que se encuentra hospitalizado en el Hospital Regional del Magdalena Medio, llegaron a Enlace Televisión para poner en conocimiento la situación que presenta el hombre de 38 años. La EPS a la que se encuentra afiliado no autoriza remisión a un hospital de tercer nivel. Mi hermano ingresa el sábado con un dolor abdominal, él comienza a ingresar con el dolor y sucesivamente el hospital le da los requerimientos médicos. De ahí en adelante pedimos a Endisalud que por favor lo envíe a otra ciudad, pero aún no ha sido el caso para remitirlo. Según los familiares de Juan Pablo Díaz Salas, el Hospital Regional del Magdalena Medio ha atendido al paciente de manera correcta. La negligencia administrativa se estaría dando por parte de su EPS. Yo me acerqué a Endisalud y solamente me dicen que no lo recibieron en Bucaramanga, en el hospital universitario, porque no hay cupo. O sea, yo no entiendo el por qué si no hay cupo en Bucaramanga, por qué no lo envían a otra ciudad. Mi hermano necesita, así sea en la Patagonia, sea Bucaramanga, sea Valleupar, sea donde sea, necesito que por favor a mi hermano lo ingresen a otra ciudad de carácter urgente. Una acción de tutela ya interpuso la familia del paciente que aseguran que toman esta decisión ante la no respuesta de la EPS Endisalud. Como veo la hora de que él no lo han transmitido a otra ciudad, me veo una obligación por este medio porque ya no veo más otra opción. Fui a la Procuraduría, ellos me hicieron un acta, de ahí fui al juzgado, el juzgado le envía a Endisalud una medida provisional en el cual ayer se tenía que tomar la medida para ingresar a otra ciudad. Esta es la hora y mi hermano aún no ha requerido a otra ciudad. Mientras la situación del hombre de 38 años se define por parte de su EPS, él continúa padeciendo los dolores por causa de su enfermedad.